Hola chicos, bienvenidos al canal. Hace mucho tiempo tenía pensado hacer este proyecto. Mi nombre es Eddie Reckles. Pueden seguirme en Instagram. Para comenzar con el canal les diré que he encontrado, gracias a unos amigos, un spot buenísimo para hacer fotografía urbex. Por lo que se podía ver en Google Earth se trataba de un acueducto o un tipo de túnel bajo una autopista. Se encuentra cerca del aeropuerto por lo visto, así que ¡vamos a hacer ya! Miren nada más, tremendo spot que hemos encontrado aquí. Con mochila Ahora si, ahora bajo yo Me gusta esta escalera Es como, me imagino en un submarino En algo así Colgando Bueno, como les decía, nosotros estamos solos Estamos con nuestro gran amigo Venga acá ¿A quién le dice? Ah, yo Aquí estamos junto con Carlos Corte Les dije que no estábamos solos Estamos con nuestro amigo Carlos Dejaré su Instagram por aquí arriba, mágicamente Y les tenemos sorpresas, cuéntanos Vamos a hacer fotografías con bombas de humo De color rojo Conseguimos por ahí Yo doy el pase Vámonos de aquí a la acción Y primero que nada Vamos a hacer unas levitaciones Saber o zonas Guapotas ¿Puedes lo que vamos? Bueno, el foco, toma Voy a dejar grabando Voy a hacer un boli Y a la altura de los dos lados Ya, ya Uno, dos Cuatro Cuatro De estos números bien oscuros Está tan oscuro que vamos a tener que ocupar la luz de los teléfonos Bajo presupuesto, lo siento ¡Ven a mí! Estoy cómodo ahí ¡Quítate! 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 de abajo con el cielo de la otra la víctima los invito a visitar su instagram lo dejaré por ahí traigo un pajarito muerto qué tipo de pájaro es esto? es como una gaviota un trailer un trailer? era voy a tener que acostumbrar a ver animalitos muertos en todos lados estás con mi tabla por qué hacen eso? pero pero por qué por qué haces eso? Tienes un hoyo en la zapatilla. A ver, zapatita. Pobre patita. Aquí podemos ver como I love Imagine en su ambiente natural. Freda, a su próxima víctima. Yo creo que es muy adentro. Está ahí muy adentro. Uff, que rico. Voy a empezar. Así son. Y bueno, lamentablemente todo esto tenía que acabar en algún momento. Ya no queda humo. Ya no quedan modelos. Nos dejaron solitos. Y apenas queda luz. Así que para evitar los robos, para evitar que nos violen, mejor nos vamos de aquí. Oh, qué hermoso atardecer. Miren. Y desde las tuberías secretas nos despedimos. Chau. Esto tiene que subir de alguna forma, supongo. ¡Se nos va! Voy subiendo en modo fiesta. Qué mal ángulo. Miren. ¿Qué pasa? Chau. 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 Gracias por ver el video.